Nada que ver aquí, nada que ver aquí, nada que ver aquí Estamos dándole una pasadita a lo que vimos desde afuera Esto es todo un boulevard iluminado, con miles de personas y con las semblanzas o las maquetas, podríamos decir, de los edificios más emblemáticos del mundo Las estatuas, el beach lane de Londres, la torre de Pisa y otras más Esto se extiende a todo el camino hacia allá, todo el camino hacia abajo Y entonces regresamos de nuevo acá Motivos chinos, las pirámides de Egipto Y volvemos otra vez aquí, esto parece, eh, la... Vamos a seguir caminando, mira, pero está aquí conmigo Rusa Eso Muy bien